Bueno, mi nombre es Ireneo Rojas Hernández, originario de la Comunidad Índica de Cherano, Michoacán. Actualmente soy coordinador del Centro de Investigación de la Cultura Purépecha en la Universidad de Michoacán. Sobre mi opinión personal sobre el evento que estamos presenciando estos cuatro días en realidad, para mí es un foro muy importante, porque es donde estamos construyendo precisamente el puente del diálogo, de la comunicación, entre los académicos que se han interesado por nuestras culturas, los académicos indígenas y además la gente que pertenece a las culturas indígenas. Y esto nos puede abrir una nueva fase de investigación, una nueva fase de investigación que nos daría precisamente, que nos produciría cosas maravillosas en el sentido de que realmente se vendría a conocer a lo más profundo de la cultura, porque como decía uno de los participantes aquí en el coloquio, muchas veces los antropólogos cuando llegan a las culturas normalmente no se topan con la persona que les puede dar toda la información verídica, a veces se los dan un poco mal informada o a propósito se los dan mal informada y eso desvirtuó precisamente el conocimiento profundo de la cultura. En ese sentido, si nos conocemos aquí y sabemos quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo, yo creo que este es el puente fabuloso, por eso a mí me dio mucho gusto cuando hablamos con Juan Gregorio Regino sobre la posibilidad de realizar este evento y sobre todo aquí en esta ciudad que ha sido una ciudad histórica, porque aquí estuvo el imperio purépecha, o sea, el reino purépecha, una parte se desarrolló aquí, uno de los personajes más importantes gobernó aquí en Pascua Huetariacuri, un personaje mítico, un personaje importante de nuestra cultura, por esa razón también era importante que se realizara en este lugar, más aún también por el espacio en el que estamos ahora y en este momento, este fue lo que efectivamente fue una idea de crear esto, fue idea del general Lázaro Cárdenas en su tiempo, pues él como presidente, pudo realmente, esto estaba en la orilla de la ciudad, posteriormente cuando se dio esa necesidad de establecer este centro de educación latinoamericana, él tuvo esa gentileza de donar este terreno para poder construir esta situación, o sea, hay varios factores que se conjugan, por otro lado también aquí fue en donde se realizó el primer congreso interamericano indigenista, ya en el último año de la administración del general Lázaro Cárdenas, esto nos da idea pues por qué Pascua es un lugar realmente de mucha trascendencia para la realización de eventos de esta naturaleza, y este centro, el mercado, ha sido, ha albergado todo tipo de eventos, de celebraciones que se han realizado en aquel tiempo, el Día Panamericano del Indio, que poco a poco ha ido desapareciendo, pero que fueron celebraciones importantes en su tiempo cuando se trató de recuperar precisamente poco a poco la identidad indígena, para mí, por eso, para mí el coloquio es extremadamente importante, y yo creo que hay que continuar con este tipo de coloquios, porque en la crítica y en el diálogo podemos ir reconstruyendo la historia y todo lo que nos falta por construir.